No, bueno, yo les traigo con una gran chef, una clase que no se pueden perder. Chequen esta nota porque les va a encantar, estoy segura. Hoy en día es casi imposible encontrar a alguien que no disfrute de las pastas. Hay dos razones. Una, son fáciles de preparar y dos, es posible combinarlas con una gran variedad de salsas de acuerdo al estilo y gusto. La chef Sagi Telles nos platica acerca del taller de salsas para pastas que impartirá en su local José Guadalupe Platos de Cuchara dentro del Mercado Roma. Y ahora el próximo lunes vamos a hacer un taller de salsa para pastas. Son unos talleres que está organizando Culinaria Mexicana, completamente gratuitos, con algunos de nosotros los chefs. ¿Por qué? Porque queremos que la gente cocine más. O sea, muchas veces no tenemos tiempo, no sabemos cómo hacer una receta, se nos complica la vida. Entonces, queremos hacerlo, o más bien Culinaria Mexicana lo que quiere hacer es, híjole, que la gente se le quite el miedo, que venga y cocine con nosotros, que se atreva a experimentar. Voy a hacer un taller de pastas, amablemente nos está mandando unas pastas La Pasiega junto con Pansani, que me mandan una caja increíble de pastas. Entonces, el taller se trata de hacer diferentes salsas para ocuparlas con pastas secas. Entonces, pues va a estar bien divertido. Ya no hay lugares, eran solo 20 lugares, gracias a la aceptación, pues tuvimos, la verdad es que mucha gente, mucha demanda. Entonces, híjole, pues no se pierdan todos estos talleres, vengan al Mercado Roma y bueno, pues esta es su casa. ¿Cómo va a ser la dinámica? Vas a tener aquí a las 20 personas y ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo le vas a hacer? Bien, les voy a platicar un poquito la pasta seca, cómo hay que coserse, porque también es todo un rollo coser bien una pasta, ¿no? Muchas veces llegas a un lugar y está sobrecocida. Entonces, lo que quiero que aprendan es a coser bien una pasta y después de eso, darles un poco de teoría del largo y las formas de la pasta para las salsas. No es lo mismo que tengas unos moñitos chiquititos o unas municiones y te las comas con un camarón de este tamaño. O sea, como que cada salsa tiene su propia pasta, digamos. Entonces, pues aquí vamos a cotorrear, a hablar de teoría, vamos a ponerlos a cocinar, les voy a poner aquí a picar cosas. Me van a ver a mí cocinar. Y va a ser algo más interactivo, ¿no? O sea, la gente quiere ya meter las manos a la masa. No nada más ver una clase de cocina, sino interactuar con la demás gente y con quien les está dando la clase. Entonces, este es un espacio abierto. O sea, aquí voy a estar seguramente regañándolos, ¿no? No, hombre, divirtiéndonos un montón, diciéndoles cómo se hace una salsa, cómo se cocina, cómo cocer la pasta. Y voy a estar aquí como en todos los lugares, al pendiente de todos. Todos vamos a cocinar y sobre todo pasarla bien, ¿no? No, bueno, y tienen que saber también que está aquí. Bueno, además de ser una gran chef, es especializada en comida italiana, ¿no? Sí. Es un plus. Sí, tuve la fortuna de vivir un par de años en el norte de Italia. Este, digamos que es mi segunda casa. Y pues ahí traigo toda la emoción de hacer pastas y salsas, ¿no? Entonces, sí, sí. Vénganse, vénganse. Y de verdad no pierdan de vista todos estos talleres que está haciendo Culinaria Mexicana. Vengan al Mercado Roma. Híjole, de verdad cocinar es un gran acto de amor, ¿no? Entonces, pues aquí los esperamos el lunes y todos los días. Con imágenes de Armando Cedillo, informó Ana Carvallido. Pues bueno, es que ayer que nos presenta la chef Sagi Tellez, digo, la verdad Sagi es una de las mejores chefs que tenemos en México. Además, experta en cocina italiana, que eso, bueno, le da un plus increíble. Entonces, y además dentro de Mercado Roma, que es uno de los lugares ahorita, pues, más cool para, exactamente, más populares para ir a comer. Además de estar, este, José Guadalupe, del local de Sagi, pues tienes una gran variedad también para ir a comer, cenar, desayunar. Hay de todo, ¿no? Entonces, bueno, y este taller está muy interesante porque lo que me decía Sagi es que no cualquier, o sea, como que creemos que cualquier salsa le va a cualquier pasta, ¿no? Y no, esto no, entonces, este, pues ahí van a aprender de todo. Sí, es como lo platicamos ayer, hay unas pastas que traen como un, no sé, como un tornillito y hay cierto tipo de mezclas que se adhieren mejor a esa pasta. El espagueti, pues necesita otra cosa como más espesa. No soy experta, pero más o menos por ahí va la cota. Claro, claro, y el tiempo que tienes que cocer, etcétera, ¿no? Ya sea larga, pasta larga, pasta corta, etcétera. Entonces, bueno, creo que es algo padre, ¿no? Además, para Navidad, la pasta es como un básico, ¿no? Es un plato básico para Navidad o Año Nuevo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.